Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Debut MX. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, con la cual charlaremos acerca del fútbol femenino en México. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Fabiola Vargas. Fabiola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por el espacio. Al contrario, Fabiola, muchas gracias a ti por brindarnos estos minutos de tu valioso tiempo. Cuéntanos, Fabiola, ¿cómo nació la idea de dedicarte a la dirección técnica profesional en la rama femenil? Pues mira, surge debido a que cuando yo era jugadora no tuve la oportunidad de formarme con futbolista, sí como basquetbolista, pero no como futbolista. Y bueno, por ahí, después de mi retiro a los veinticinco años, empiezo a pensar en poder aportar de alguna manera y pues tomo de ejemplo por ahí alguna compañera, algunas compañeras que ya habían estudiado para directoras técnicas, me hablan del programa de la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, decido irme de Ciudad de México a Guadalajara para estudiar la carrera de director técnico profesional. Ok, para que nuestra audiencia tenga conocimiento, Fabiola, la carrera de dirección técnica solamente se imparte en Guadalajara o hay en alguna otra ciudad sede para estudiar la carrera? Mira, el Sistema Nacional de Capacitación, que es el con el que cuenta la Federación Mexicana de Fútbol, tiene varias sedes, hay de las que recuerdo ahorita, te digo, Guadalajara, León, Monterrey, Tijuana, creo que en Querétaro también hay una, y obviamente en Ciudad de México, bueno, ahora es en Toluca, pero también me parece que hacen un sistema mixto ya virtual, digo, yo cuando yo estudié, te estoy hablando de 16 años atrás, el sistema ha cambiado, pero sigue siendo muy profesional, y te digo, ya con más sedes, pero sobre todo creo que lo virtual ha venido muy bien. Sin duda, la era digital nos ha alcanzado y todas las industrias se han tenido que actualizar debido incluso a este tema de la pandemia. Cuéntanos, Fabiola, ¿por qué es importante para ti que el fútbol en México cuente con una liga femenil? Pues mira, Juan, es muy importante porque es para desarrollar jugadoras con mejores bases, que tengan una formación y que sean profesionales. Hoy la jugadora puede pensar en vivir del fútbol, a lo mejor con ciertos, ¿cómo decirlo? De alguna forma no tan cómodamente en lo económico todavía, pero sí puedes ya decidir desde pequeña el que quiera ser futbolista, cosa que hace tres años no sucedía. Eso obviamente ha cambiado la vida de muchas jugadoras, de muchas niñas que hoy sueñan con ser futbolistas. La otra es porque la selección nacional mexicana lo requiere, requiere de este apoyo de parte de todas nosotras, las que somos formadoras, las que somos entrenadoras, entrenadores, para poderles ayudar a que estas jugadoras que lleguen a un proceso de selección nacional, cuenten ya con una formación de manera profesional y que eso obviamente ya en el selectivo nacional, pues hace que pueda tener una mejor participación a nivel internacional. Claro, sin duda el fútbol femenil a nivel mundial ha crecido muchísimo, más en los últimos años, y es por eso que quiero preguntarte, Fabiola, ¿cuál ha sido tu experiencia más enriquecedora dentro del campo en el que te desempeñas? Fíjole, hay muchas cosas. Yo creo que ha sido un gran aprendizaje para mí, ha sido una experiencia maravillosa poder transmitir de alguna forma mi experiencia a las jugadoras, aunado a todo lo que me han transmitido las personas con las que he trabajado. He estado en dos clubes de México ya en estos tres años, Tijuana y de Caxa, y en ambos he estado como esponjito aprendiendo, entonces eso para mí es lo más enriquecedor, la gente que he conocido, las amistades que he hecho, y sobre todo me parece que lo más interesante es ver cómo cada una de las jugadoras va creciendo, van desarrollándose, y están logrando también metas personales muy interesantes, pues gracias al trabajo que estamos haciendo en equipo todos los que participamos en la liga. Fíjate que volviendo un poquito también al tema de por qué tiene que haber una liga, pues obviamente también abre muchas oportunidades, ¿no? Por supuesto. Abre oportunidades en muchas áreas dentro del fútbol, en áreas directivas, administrativas, no solo como entrenadoras, preparadoras físicas, psicólogas, doctoras, en fin, aunado, obviamente me refiero más al femenil, porque estos espacios no existían para nosotras, ¿no? Claro. Entonces, la liga viene muy bien por eso, también por una cuestión cultural, creo que estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo muchas ideas que había sobre si la mujer tenía que jugar o no fútbol, entonces, bueno, la liga viene muy bien para todo lo que es deportivo, cultural, como sociedad, en fin, la verdad que es algo muy interesante. Claro, sin duda esta liga ha venido a poner un parteaguas en lo que es el fútbol en México, debido a que tu servidor ha tenido la oportunidad de asistir varias veces a algunos encuentros del fútbol femenil, y en ocasiones encuentras partidos más atractivos que incluso de la rama varonil. Es muy interesante cómo el fútbol femenil ha avanzado en estos años. Dentro de esta experiencia que nos mencionas, tanto en Tijuana como en Ecaxa, ¿cuáles son los mayores retos que has enfrentado como DT? Mira, como auxiliar en Tijuana, pues obviamente el armar el equipo, o el ver que era una ciudad que estaba muy alejada del centro de México, cuando yo estuve todavía no participaba en las musicoamericanas, entonces era prácticamente buscar el talento local, y obviamente algunas jugadoras que nosotras conocíamos, pero que tal vez no querían irse tan lejos, en fin, el armado del equipo para mí me parece que fue uno de los grandes retos, y obviamente cambiar la mentalidad de la futbolista, entender que ya se convertían en profesionales, en que había que cambiar muchos hábitos, que había que jugar a un nivel más alto, y te digo, y en lo personal siempre aprendiendo, y en Ecaxa igual, en Ecaxa cuando yo decido venir, sabía que venía un proyecto en el que era un gran reto para mí, es un gran reto para mí, porque nosotros basamos nuestro equipo en la conformación con las visorías, entonces siempre es estar buscando ese talento que llegue, pero algo que me gusta mucho, pues es obviamente que la jugadora que quiere estar aquí, es porque quiere trascender junto a mí, yo les he dicho desde el día uno que eso es lo que vamos a hacer, y el que ellas vengan acá, hace mucho eco en mí en ese tema de decir, esta jugadora realmente quiere progresar, quiere trascender, y eso es creo que de las cosas más enriquecedoras, les comento mucho los valores, trato de estar atenta a sus necesidades, aparte de lo futbolístico, de lo deportivo, y bueno, pues eso siempre te deja grande satisfacción. Sin duda, el poder tener una relación más allá de lo deportivo, se vuelve muy importante al formar un equipo, muchas veces pensamos que al ser espectadores, y ver en la tele un partido de fútbol, solamente nos centramos en observar la parte futbolística, sin embargo detrás de todo un juego, hay una situación social, cultural, personal, y es muy importante de analizar al momento de conformar una plantilla, tan importante como lo es al día de hoy Necaxa Femenil. Hace un momento mencionabas algo muy importante, y es cómo la liga ha creado nuevos empleos, nuevas oportunidades, y es por eso que quiero preguntarte Fabiola, ¿cómo crees que Debut puede ayudar a las personas que buscan incursionar en el mundo del deporte profesional? Pues mira, yo creo que todos los medios, o en este caso las plataformas, esos espacios que abran o que den información a otros acerca de ciertos atletas, ciertos futbolistas, siempre es positivo, y me parece que su proyecto es esto, dar a conocer esas historias, dar a conocer esos atletas que tienen cierto currículum y que pueden llegar a encontrar oportunidades, oportunidades, no solo en México, lo ideal también es que el talento se proyecte a nivel internacional, que es algo que también yo les he propuesto mucho en el club en el que me encuentro, obviamente todos son procesos, pero siempre los espacios que hablen de deporte, que hablen de fútbol, en este caso femenil, pues va a ser una puerta abierta para cada una de nosotras, como entrenadoras, como insisto, todos los puestos de los que hemos hablado y también las jugadoras. Dentro de la gran... Perdón, que te interrumpa, también para ustedes como periodistas o como en algún momento los estudiantes de periodismo, etc., todo lo que son los comunicadores, pues esto abre también la posibilidad de expresarse, y de redactar, de opinar, en fin, siempre es muy interesante. Abre un nuevo mercado, sin duda alguna, y mencionabas muy cierto, al final de cuentas el hecho de que hay una nueva liga y nuevos clubes fomenta también el poder dar nuevas oportunidades a talento mexicano que el día de mañana puede llegar a ser potencia nacional, y creo que eso es lo más importante. Dentro de nuestra familia de Bud Fabiola contamos con una gran cantidad de mujeres, incluso hemos tenido el caso de algunas menores, que han seguido en este proyecto a nuestra marca, ¿Qué le dirías a todas aquellas mujeres, Fabiola, que se quieren dedicar a la industria del deporte, y cuál sería tu principal consejo para ellas? Pues mira, en el caso de la gente que habla del fútbol femenil, se tiene que informar muy bien. Yo creo que, y lo digo por experiencia propia, porque yo creé un proyecto que se llama fútbol femenil.com desde 2012, y te puedo decir que gracias a la información que yo tenía de primera mano por la experiencia que ya había vivido, me ayudó mucho y al equipo de trabajo nos ayudó mucho para hablar de lo que sucedía, de la verdad, de conocer gente que pudieras entrevistar y que realmente te contara las historias, ¿no? Para mí eso es lo más importante, que hables con la verdad, que hables con, a través de investigaciones, en este caso hablando de una plataforma como la de ustedes, investigar, preguntar, estar ahí, y no solamente leer lo que por ahí se escriba y de ahí creer que esa es la verdad, ¿no? Para mí eso es fundamental. Y nosotras como entrenadoras, por ejemplo, hablando de mi papel, tendremos que prepararnos muchísimo, tenemos que conocer el medio, creo que alguien que se quiera integrar al fútbol femenil o a la liga femenil, en este caso, sí tiene que conocer el medio, tiene que informarse, tiene que conocer todo, porque si no pierdes tiempo, pierdes tiempo y el torneo se ha vuelto cada vez más competitivo. Correcto. Cada vez hay más, menos tiempo para preparar a las jugadoras. También es importante entender los proyectos, entender que hay proyectos que son formativos y proyectos que son para buscar el campeonato como dé lugar, ¿no? que se conforman de diferente manera, pero para mí esa sería la recomendación. ¿Cuál es tu objetivo personal? ¿Qué tanto te has preparado para estar ahí? Relacionarte, que es lo más importante. Tener mucha paciencia, ¿sí? También tratar bien a las jugadoras, tratar bien a tu equipo de trabajo. Son muchas cosas, pero básicamente creo que sería eso. Y sobre todo ser un buen ser humano, ¿no? La honestidad ante todo. Eso es muy importante para mí. La parte humana sin duda juega un papel muy, muy serio en cualquier industria, no solamente en el deporte. Creo que cuando logras entender el hecho de que tu profesional, tu jugador, jugadora, tu atleta, también es un ser humano, logras tener una mejor comunicación, una mejor conexión con él o con ella, en este caso. Y eso brinda un resultado que se ve reflejado en el terreno de juego. Tomando en cuenta todo esto, Fabiola, ¿cuáles son las características que una debutante debe tener para ser una buena directora técnica? Creo que vuelvo un poco a lo mismo, pero también hablo de personalidad, fíjate. Yo creo que hay que tener mucha personalidad, hay que estar segura de lo que haces. Creo que eso es muy importante, que no dudes. Entonces, el conocimiento te da esa oportunidad de estar segura y de demostrar que sabes por qué estás ahí. Creo que eso es importante. Por eso hablo de, si vas a ser parte de este sueño, de buscar la oportunidad, obviamente para empezar nadie llega si no tiene el curso de directora técnica, eso es bien importante. Y si no tienes este curso de la Federación de Cana de Fútbol, o a menos que traigas una licencia de UEFA o de otro país, podrás ser directora técnica. Eso es lo primero, hay que prepararse. Pero la otra es eso, tener buenas relaciones, insisto, pero tener mucha personalidad y saber qué quieres, a dónde quieres llevar ese equipo. Insisto, conocer a qué proyecto te estás integrando, si es un equipo formativo o si es un equipo que busca, insisto, el campeonato, porque de acuerdo a todo lo que contratan, a todas las jugadoras que traen, pues obviamente te piden otro resultado. Y por ejemplo, el nuestro es formativo, el nuestro lleva un proceso más largo y bueno, yo estoy consciente de eso. Por supuesto. A lo largo de toda esta entrevista, Fabiola, hemos platicado tanto de la parte deportiva como también de la parte social y cultural. Y es por eso que quiero preguntarte, ¿cómo ves al fútbol femenil en México en los próximos 10 años? La verdad que yo creo que México ya va a ser mucho más competitivo, me parece que se va a clasificar en todas las categorías a todos los eventos, olimpiadas, mundiales, bueno, Panamericanos, creo que siempre se ha hecho muy bien. Y bueno, todo lo que se presente, todos los torneos que se presenten, incluso copas a nivel internacional, me parece que México ya va a ser de los primeros 8 lugares, si no me equivoco, porque en 10 años, definitivamente, nosotros los que estamos haciendo todo este trabajo, vamos a proyectar a las jugadoras. Y sí lo veo así, sí veo así el fútbol femenil, obviamente con una liga de primer nivel, como lo es hoy, pero ya aún más posicionada, como la primera a nivel mundial, quisiera que eso suceda. Y la organización es muy buena, las reglas que se han puesto, me parece que se han dado de manera adecuada, los pasos han sido agigantados. Y obviamente ahora nos corresponde a quienes estamos dentro de la liga participando de alguna manera, en diferentes áreas, lo hagamos de la manera más profesional posible y con mucha pasión, yo creo que eso también es bien importante, porque mi generación luchó por jugar al fútbol y hoy nos toca luchar por vivir del fútbol, entonces hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de una manera, insisto, muy profesional. Mencionas un punto que, gracias a Dios, hemos tenido en todas las entrevistas una palabra que justamente acabas de mencionar, que es la pasión. Todos aquellos que estamos dentro de la industria deportiva sabemos que la pasión es lo que mueve al deporte. Una persona que no vive esta profesión con pasión es alguien que no tiene realmente la idea a lo que se está dedicando. Y creo que proyectos como el que tú nos mencionas, de formación, de ir haciendo visorías, no solamente en los estados que hoy cuentan con plazas en el fútbol femenil, sino a lo largo de toda la República, va a ser que el día de mañana podamos seguir exportando, como ya ha sido el caso. Hay muchas jugadoras de México que ya están en ligas europeas, en España, en Francia, etcétera, que ya están en el máximo nivel y que primeramente, esperemos en estos 10 años, poder tener más casos de estos. Sí, así va a ser, así va a ser. Yo estoy segura, desde los 90 ya ha habido quienes hemos partido a otro país a jugar, ha sido un gran reto. Hoy hay más vitrina, hoy hay una gran vitrina que es la liga y esa vitrina yo estoy segura que le va a dar a las jugadoras muchas oportunidades mientras ellas sean profesionales, mientras se cuiden, mientras entiendan que su vida cambió y que bueno, de acuerdo a ese esfuerzo, a esa pasión, a esa entrega, van a lograr grandes oportunidades en su vida. Claro que sí, Fabiola, sin duda alguna. Te agradecemos mucho por este espacio, por brindarnos estos minutos de tu valioso tiempo. Queda la invitación abierta para cuando gustes volver a debut. Esta es tu casa y espero poder encontrarnos en 10 años para platicar acerca de cómo ha crecido el fútbol femenil en México. Claro que sí, muchas gracias, gracias a ti, gracias a ustedes y mucho éxito con su proyecto, sé que lo están haciendo muy bien y bueno, pues en lo que les podamos aportar también, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Fabiola. Sin duda, han sido minutos muy muy interesantes platicando acerca de un tema que el día de mañana va a tener mucho auge a nivel mundial. Fabiola, te agradezco mucho este tiempo que nos permites, grandes, grandes aportaciones nos has dado y queda abierta la puerta para cuando gustes volver. Gracias a ustedes por el espacio, les deseo mucho éxito y también qué bueno que haya este tipo de plataformas en lo que les pueda aportar con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fabiola. Claro que sí, espero poder encontrarnos en 10 años nuevamente para platicar acerca de cómo el fútbol femenil ha crecido en este periodo de tiempo que hemos marcado. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, amigos, esto fue todo, muchas gracias por seguirnos en una edición más de las entrevistas de Debut MX, recordándoles que ahora nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Debut MX. Sin más por el momento, los esperamos la próxima semana con una entrevista más. Saludos. Saludos.